La deja correr para Lucero, Pizano, Lucero, metiéndola para Villalba, está buena, atención que Barriaño, la pelota para él, para Villalba, lo pone independiente Villalba, el rebote Villalba, y lo sacaron en la línea señores, Mancuello, para darle Mancuello con mucha rosca, atención, el gato Lucero, señores, Comte, Comte, Comte alcanzó a rozar esa pelota, pero... Primero aquí la acción con Villalba, empezando a atacar, buena devolución de Riaño, atajada de Conde, tiene otra oportunidad, pasa por debajo de los pies de Esteban Conde, salva a Paul Fernández, en una situación única, clarísima, que ha tenido Independiente, el partido está 0 a 0, porque todavía ninguno de los dos ha tenido ni la mínima suerte para poder marcar, está buenísimo el juego, y después esta con Lucero, buen control, lo dejan solo, pegaba en Riaño, que estaba en posición fuera de juego. Excelente la reacción. ...Villalba, Pizano, mete Rodríguez Roca, Pizano, Mancuello, la hizo bien Federico Mancuello, atención, ¿quién hace aquí? Pregunto, Mancuello... Ahora para Pizini, a ver qué hace el pibe de Bahía, propone la gambeta, Pizini, Pizini, pasó, Pizini... ¡Gol! ...Le termino quitando para Lucero, Barrios, Lucero, se mueve Riaño, va Lucero, para Riaño lo pone, Riaño lo pone, Lucero... ...Gol... 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 ...de Independiente, tac, 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 tac... Contame las sensaciones. Bueno, la verdad que mucha alegría, siempre que arranca un proyecto, es importante que se dé de esta manera, es una etapa de crecimiento, así lo tomamos nosotros... ...hay muchos chicos del club jugando, que esto es muy importante, entonces... ...un arranque de esta manera siempre ilusiona, pero también nos responsabiliza seguir de esta manera, entonces tenemos que seguir así. Sí, goleada y ovación me parece que era la combinación perfecta para el debut. Sí, es importante, que la gente te demuestre este cariño, para mí no tiene precio, en el Nacional veces no había dado, pero bueno... ...hoy recién lo empezamos a disfrutar, y bienvenido sea para todos los niños independientes, les regalamos esta victoria. Muchos puntos positivos en el equipo, y alguna falencia que notaste vos, o que les hizo hincapié al Mirón en el entretiempo tal vez. Sí, puntos a resaltar, que siempre el equipo tuvo la predisposición para ir a buscar el resultado. Y es lógico que cuando uno se muestra y tiene esas intenciones, deja espacio atrás, seguramente con esta victoria es más fácil corregir. Gracias Fede. Nada, chau. A todos los hinchos de Independiente, estoy con... Con Francisco Piscini, otro que está intratable, bueno, tres goles, cuatro goles en los últimos tres partidos. Contame un poco, ¿qué te pasa por el cuerpo en estos momentos? No, la verdad que es una alegría enorme. Más que nada, siempre es bueno compartir, pero más que nada el equipo, lo que jugó, lo que se esforzó, lo que luchó. Y es una alegría enorme para darle a toda esta gente. ¿Qué te pidió el Mirón cuando ingresaste? No, me dijo que íbamos a jugar con tres puntas, íbamos a seguir atacando, por más que vayamos ganando. Quería que encare, que haga lo que venía haciendo y bueno, por suerte se pudo lograr el objetivo. ¿Sienten la responsabilidad de tener tantos chicos en la primera división? Hoy había 12 de los 20 concentrados de inferiores. Siempre es un orgullo tener chicos del club de las inferiores, nos criamos juntos, vivimos muchas cosas buenas y malas. Y es un orgullo que estén acá al lado mío compartiendo grandes cosas y esperemos seguir por este camino. Bueno, al túnel ahora seguramente con la ovación de la gente de Independiente. Bueno, esperemos, si no, no pasa nada. Gracias. Gracias. Piscini. El chico de Bahía Blanca, autor de un gol.